...porta mexicana, pero principalmente en el noreste. Justo como podemos apreciar en pantalla todavía, estas áreas en color blanco representan la nubosidad que se mantiene en el occidente, también algunos puntos del noroeste hacia el centro, con precipitaciones por la humedad que se impulsa desde el Golfo de México y también desde el Pacífico. Seguimos hablando de algunos chubascos que se desarrollan por las tardes y también por las noches. Esta lluvia, aunque ha ido perdiendo intensidad desde las últimas jornadas, todavía se manifiesta y para esto necesitamos esa paciencia, esa precaución cuando salgamos de casa. Recuerden que es importante cargar ese paraguas y que no debemos de bajar la guardia si por la mañana la lluvia no se manifiesta. Especialmente esta tarde esperamos la probabilidad de precipitación en un 40%, mayormente nublado, chubascos y tormenta eléctrica. Esta probabilidad de lluvia hay en un porcentaje más bajo, pero sí se mantiene latente y por eso hay que confiarnos, no debemos de bajar la guardia por la noche. 16 grados, mayormente nublado con lluvia ocasional. Son precipitaciones habituales en esta época del año, en pleno verano y estos chubascos, bueno, siempre normalmente están latentes por las tardes y precisamente es lo que esperamos a lo largo de la semana, martes, miércoles y jueves en la Ciudad de México. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínimas de 13 a 14 grados, valores máximos entre los 23 a 24. El ambiente templado por las tardes constantemente, la probabilidad de lluvia hasta un 50% y también para el Estado de México en Tlanepantla, Ecatepec, Naucalpan, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. 23 a 24 grados como máxima esta tarde, ambiente templado para Tizapán, 22 grados fresco, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. La lluvia, el pavimento resbaladizo, incluso la escasa visibilidad son los factores que tenemos que considerar cuando salgamos de casa, también en Toluca en este lunes, martes, miércoles, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 20 a 21 grados como máxima. Arrancamos la semana con inestabilidad también para Puebla en este lunes. Es un bajo porcentaje de precipitación, pero no lo descartamos. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 9 y máxima de los 24 grados. Más detalles para Pachuca, mínima de 8, es una mañana fría, después por la tarde templado, con 24 grados y también con precipitaciones, chubascos de corta duración latente, su probabilidad entre un 20 a 50%. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso inicio de semana.